fue y lo extrañara tanto, tanto como nosotras. Vaya tarea la que me dejó, unir a su familia. Pero ¿cómo se le ocurrió encargarme eso a mí, caramba? A mí que nunca he sabido lo que es una familia. Sí, yo sé que usted intentó darme una familia cuando encontró a Mateo en el monte y me lo trajo. Pero me trajo a una familia incompleta. Faltaba lo más importante. Faltaba el hombre de la casa. ¿Y ese?